Al compartir las carreteras con los peores conductores, deben reaccionar muy rápido. Aunque uno sepa conducir perfectamente, no puede controlar lo que hacen los demás. Pero puede ser buen conductor, mirar hacia adelante y planificar ciertamente minimizará el riesgo de sufrir una colisión. Aunque no puede evitarlo todo. Gracias, John. Así que tienes que reaccionar con rapidez porque nunca sabes lo que pueda llegarte... De frente. ...los obstáculos a menudo se presentan de forma inesperada. Tal como pudo ver este motociclista que se adelanta al quedar frente a una camioneta que da la vuelta. Su rápido viraje lo salva y se aleja. Incluso antes de que el inconsciente conductor empiece a pisar los frenos. ¡Oh, carajo! Sí, lo que él dijo. Al ver a dos peatones accidentados en la autopista, el tiempo de reacción de este conductor es instantáneo. Más no su control. ¡Uh! Mejor llamen a otra grúa. Para ser justos, evadir peatones y no chocar un auto no están en el examen de manejo. Deseando probar sus reacciones, este auto alocado se enfrenta a una verdadera pista de obstáculos. En sus marcas. ¡Listo! ¡Fuera! Luz roja. Un auto que viene. Un peatón en la vía. Un semáforo. Y lo logra. Aunque tal vez no terminó donde quería terminar. Y no son solo los virajes los que uno debe dominar. El tiempo de frenado es crucial, especialmente cuando los autos se detienen frente a uno en las intersecciones. Si uno no puede parar a tiempo, aún puede evitar daños indeseados. Simplemente lanzándose entre la motocicleta y el obstáculo para amortiguar el golpe. En Tailandia, este motociclista sincroniza bien su tiempo de frenado. Pero la reacción de su compañero no es tan precisa. Mientras los camiones se juntan, nuestro camarógrafo frena. Pero el otro pierde el control. Pasa a su amigo, se derrapa y choca contra las ruedas de este veloz camión de carga. ¡Qué bueno que se puso pantalones marrones! Creo que yo también me puse los míos. Pero si quieren ver buenos tiempos de reacción, tienen que ver a los profesionales. Sí, quienes mejor saben manejar una situación riesgosa son los camioneros. Toda la semana son profesionales en la carretera enfrentándose a autos molestos. Y entre ellos mismos. Este afortunado gira justo a tiempo y esquiva por poco una carga de muchas toneladas. Y aquí llegan David y Goliat. Este pequeño auto reta descaradamente a este camión frenando justo, justo a tiempo. Y pasa la prueba. Y con honores. Es algo que Richard Texson sabe muy bien. Existe la idea de que los conductores no respetan a los motociclistas. Una gran cantidad de conductores está consciente de eso. Pero por desgracia hay unos pocos que realmente no lo están en lo absoluto. Y esos pocos pueden hacer de nuestras calles un sitio muy peligroso donde estar. Yo uso mi moto todos los días. Siempre llevo el equipo adecuado encima. Y siempre tengo mi cámara en el casco. Ese día iba camino al trabajo. Logré evadir un poco de tráfico y me dirigí a la glorieta. El auto estaba en una calzada en la que ciertamente se veía que solo podría transitar por esa vía de doble sentido. Y se dio cuenta un poco tarde de que estaba en el canal equivocado. Y se atravesó para tratar de seguir rodeando la glorieta sin darme tiempo para reaccionar. Tan pronto me di cuenta de lo que iba a suceder, el tiempo pasó más despacio. Y pude sentir como enderezaba la moto de nuevo, pisaba el freno y esperaba, esperaba y esperaba el impacto. Sabía muy bien que iba a chocar contra el auto. No había mucho que pudiera hacer. Y estaba bastante seguro de que iba a dolerme. Así que inmediatamente, después de mi abrupto accidente, logré ponerme de pie ya que mi esposa conducía el auto detrás de mí. Y también pensé, no puede ser. Ella estará muy preocupada después de ver todo esto. Pero era muy difícil entender los gemidos estridentes que ella estaba haciendo. Por suerte, no tuve fracturas ni lesiones internas permanentes, pero tuve hematomas considerables en las piernas y también en el pecho. Y tenía la clavícula parcialmente dislocada. Mira, esa fue mi lesión. Así que debía ser entre seis y ocho semanas de fisioterapia. Confiando en que no hizo nada malo, Richard publicó el incidente en internet. Pero le sorprendió ver que algunos apoyaban al inconsciente conductor. Hay muchas personas con opiniones diferentes al respecto. Muchos no pueden ver lo que el conductor del auto hizo mal. No entienden para qué es una glorieta y eso es lo que más me sorprende de todo. Y para que quede claro, fue el auto el que cometió la infracción aquí. Pero Richard no guarda rencores. Fue alguien que cometió un error en la vía, lo cual puede pasar en cualquier momento de tu recorrido. Así que, si piensas mucho en ello, jamás te subirás a un auto o a una moto. Pero por supuesto, la batalla entre autos y motocicletas continúa. Una complicación inevitable es el clima. Secar la ropa al sol o conducir por la autopista puede ser incomparablemente hermoso o de una fuerza considerable. Y cambia de ser un inconveniente a un desastre en solo un instante. Cuando nieva, el tráfico puede detenerse de forma drástica. Por suerte, este quitanieves está disponible para hacerle un favor a todo el mundo. Bueno, a la mitad del mundo. Irá de arriba abajo por esa carretera con ese método. Jamás debemos subestimar a la madre naturaleza. El clima causa un 22% de colisiones entre autos. Y uno pensaría que los conductores cerrarían por falta de cautela. Y que los accidentes aumentan en un 70% cuando llueve. Pero eso no evitará que este conductor ruso vuele por la autopista. Por su actitud irresponsable bajo esas condiciones en la vía, acabó por perder el trasero. E imagino que mucho más que eso. Otro conductor en Rusia supone también que está listo para luchar contra los elementos y adelanta a otro por el lado equivocado de la carretera. Pero una asombrosa falta de comprensión de lo que es la fricción lo deja dando vueltas alrededor del auto a su lado. Y luego patina fuera de la carretera. Tristemente queda girando bajo la lluvia. Recuerden que nadie resultó herido de gravedad. En su mente, este motociclista esquiva el tráfico como un profesional. Pero no importa cuánta destreza tenga, si la carretera está empapada. Con su novia atrás y bajo esta lluvia torrencial, es la historia de amor más húmeda de este 50 sombras de Grey. Y sin duda, más erótica. Mmm, qué suave deslizada. Por suerte, terminan a un lado de la carretera solo con los cegos maltrechos. Déjalo, cariño. En un clima adverso, básicamente la gente debe planificar. Debe pensar en si necesita hacer ese viaje. Si es un viaje que tiene que hacer, y si no es así, es mejor no hacerlo. Esperen a que el clima mejore. Es cierto, John. Y si no respetas el clima, este no te va a respetar. Este camionero debe estar en un sitio y las condiciones de la carretera no lo detendrán. Pero podría detener a cualquier vehículo que venga de frente. Exactamente lo que yo pensaba. Esta carretera resbalosa será sin duda un problema para este arrogante conductor. Dio varias vueltas. Y seguramente chocará con ese auto. ¿No? No, tal vez con ese. No. Ahora baila ballet. Sí, creo que la traducción correcta aquí es... Y el premio a quien menos le importa cualquier cosa es para esta dama. Que disfruta una linda mañana paseando entre los basureros. Y apenas logra evitar que la aplaste un árbol. Y lo que me encanta de esto es que lo que más se preocupa es su cabello. Acaban de cortárselo y secárselo. Así es, hermanita. Porque yo lo valgo. Pero las dashcams no solo filman lo raro y lo maravilloso. También han ayudado a resolver crímenes muy graves. Eran como las 8 de la noche... Cuando esto ocurrió. Estaba oscureciendo en ese momento. Fui a subirme a mi auto. Que es un Nissan GTR. Bastante deportivo. Una especie de auto de carreras para chicos. En ese momento me dirigí a cerrar la puerta de mi auto. Y entonces vi a un hombre delgado. Un idiota con un pasamontañas que me agarró y... Me arrojó a la mitad de la calle. La filmación empieza cuando yo enciendo el motor. Luego de encenderlo, sucede todo lo demás. Para comenzar, ellos no sabían cómo poner en marcha el vehículo. Ese auto puede volar. Puede alcanzar los 320 kilómetros por hora. Así que, si vas en una recta y pisas el acelerador, el auto se esfumará y no podrás alcanzarlo. Pero los ladrones no sabían que la dashcam filmaba todos sus movimientos. Me impresiona que no mataran a alguien conduciendo así ese auto. Es aterrador. El auto robado vuela a través de calles residenciales. Yendo a más de 96 kilómetros por hora, a más del doble del límite de velocidad, atravesaban cruces sin mirar, apenas evadiendo peatones. Era un momento ajetreado de la noche y por suerte nadie se cruzó frente a ese auto. Pudo haber sido mucho más grave de lo que fue. No, no, no. Los ladrones es una carrera contra el tiempo mientras supera los 128 kilómetros por hora. Deben llevar el vehículo robado a un escondite para ver si está equipado con un... Encontraron varios garajes cerca del área. Lo ocultaron unas horas, tal vez para ver si había un rastreador a bordo del auto. Y empezaron a alardear y... Uno piensa, no puede ser, qué idiotas. Tuvieron suerte de que no mataron a nadie. Confían en que no los están siguiendo y continúan en el auto de Tracy para encontrarse con su contacto. Puede verse un intercambio y eso fue muy útil en la investigación pues demostró un elemento de planificación. Demostró que la operación fue planeada, no fue simplemente improvisada y estaban organizados en su forma de hacer las cosas. Vendieron el vehículo por 4.800 dólares, una décima parte del valor del auto. Más tarde esa noche, un ciudadano reportó haber visto un auto costoso estacionado en su calle. La policía lo recuperó junto con el video que necesitaban para arrestar a los dos ladrones de autos. Se declararon culpables y entre los dos su sentencia fue de nueve años y les prohibieron conducir de nuevo. Por primera vez en mi carrera policial hubo una dash cam involucrada en un caso. Es una pieza de equipo excelente y obviamente aquí se pudo comprobar eso. Fue una evidencia invalorable. Le dio a la policía toda la evidencia que necesitaban. Pero aunque fue un caso cerrado para los criminales, estaba lejos de terminar para Tracy y su familia. La gente cree que es solo un auto, que está asegurado. No piensan en el impacto que tienen sobre las víctimas. Y Tracy sufrió mucho por el robo. Pasó de ser una persona segura de sí misma a no querer salir de la casa. Ni poder salir de un cuarto sin estar acompañada por alguien. A no querer salir a conducir de noche. Sufrí un colapso total después... después de eso. Yo era una de esas personas que se consideran bastante fuertes y muy seguras. Confiadas. Y... Esto me convirtió en un gran trozo de gelatina. Ahora conduzco un auto horrible. No he comprado uno bonito porque... Y detesto eso. Me indigna el hecho de no poder tener un auto bonito porque creo que alguien vendrá y me lo robará. He tardado mucho en superar eso, pero... Lo superaré. Ellos tendrán un prontuario permanente y... Están en la cárcel. Así que... ¿Quién es mejor persona? Ellos o yo. Creo que yo. El manejo que se exhibe en este video es demencial. Uno no podría conducir así en una pista de carreras. Quedaría eliminado. Lo descalificarían. Tal vez no sabían lo que hacían. O tal vez no les importaba. Pero era algo inmensamente peligroso. Uno no conduce así en público. Es una locura. Bien. Vamos a relajarnos un poco un momento. Porque la carretera puede ser un sitio muy desenfrenado. Si uno quiere evitar accidentes y altercados, es importante liberar la mente. Respirar lenta y profundamente. Y hagan lo que hagan. No se enojen. Inhalen por la nariz. Y exhalen por la boca. Oye, oye, oye. Dije que no te enojaras. No puede ser. La paciencia es una virtud. Y la llave para evitar altercados agresivos en las carreteras. Este conductor irrumpe al frente de una fila de autos para ahorrarse dos segundos de viaje. Espero que valga la pena, imbécil. Y las carreteras del mundo están llenas de conductores impacientes. Cuando este camión ve su salida, o lo dejamos pasar, o nuestro pobre auto con cámara quedaría aplastado sobre la autopista. Pero no siempre es algo cuasi accidental el compartir la vía con conductores que han perdido el control. A este rápido y furioso conductor no le agrada que lo adelanten, y aumenta la velocidad, dejando al otro girando fuera de control. Es increíble cómo los conductores cambian detrás del volante. Alguien normalmente apacible, tranquilo y relajado, al conducir se convierte en un demonio, insultando a todos los que lo rodean. Nada se gana con esto. Yo enfrento mi rabia peleando violentamente en una jaula. Pero en el Reino Unido, este abuelo cascarrabias no recibió el aviso. Busca tanto una confrontación que olvida su freno de mano. Pero, vaya lección que le dará a esos chicos cuando se alejen manejando. Acaba de chocar contra el camión. ¡Oh, no! Y la ira es un lenguaje global, tal como lo demuestran estos rusos rabiosos en su enfrentamiento en la carretera. ¿Perdón? ¡Oye, tu mamá! Vamos, chicos, no es el lugar para perder la cabeza o el teléfono. Veamos eso de nuevo. Oye, espectacular, te lo merecías. Ups, ahora sí que está furioso. ¡Hora de correr, amigos! Esos eran ellos riéndose en hoyo. De estos violentos errores aprendemos que si se pierde el control, nada termina bien. Pero el 50% de los conductores reconoce que reacciona agresivamente ante la furia en la carretera, lo que origina muchas peleas en la vía. Vean, por ejemplo, a estos británicos malhumorados. Un conductor irritable se atraviesa frente a un motociclista violento y surge una batalla por el espacio. ¡Eso es! Patea tu frustración. Espera, santo cielo. Vamos, chicos, podemos resolverlo pacíficamente. ¿Alguien quiere controlar su ira? En resumen, hemos visto relatos patéticos, un clima odioso y escapes épicos.